Espera aquí, volveré después Oh, ok, ya veo como es Vamos, tú no querrías entrar ahí dentro, hay fantasmas, y lava, y eh, cosas Oh, sí, sí, ve dentro, tengo una gran y divertida aventura Yo estaré aquí, afuera, solo ¿Estás molesto? ¿Estás molesto, cierto? Oh, no, no, ¿cómo crees? Es que yo, pensé que éramos compañeros Ahora sé la verdad Vamos, Yoshi, yo solo no quiero que te lastimes ¿Qué? Tus palabras me lastiman más que cualquier monstruo de lava, ¿sabes? Mi gente te encontró, te encontramos como un bebé y cuidamos de ti, y tú nos das la espalda y nos tratas así Ok, 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 ¿quieres que sea realista? Has eclosionado hace cinco minutos, ni siquiera estás entrenado todavía, y yo soy el que tiene que pagar si tú haces un Luigi en la alfombra Oh, bien, discúlpame por... ¿Un Luigi? Ya sabes, hacer del dos Oh, bien, perdóname por tener que ir al baño cada vez que tú me obligas a comerme uno de esos p***os cactus Oh, y ahora es mi culpa por alimentarte No, es tu culpa por ser un idiota que no puede mantener a su novia por más de dos segundos, gordo Goomba Goomba es un insulto italiano, no hablo del hongo con pies Tú, hijo de p***a Sí, ¿quién es la perra ahora, eh? Yo lo soy Vamos, dime lo que quiero oír It's a me Mario Sí, ¿cómo se siente? Ahora espera aquí mientras yo salvo el día No en la alfombra No, no me pa' Yo lo soy No, no soy Yo lo soy